Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La situación es que nos enfrentamos a un adversario que en mi opinión todavía no está claramente definido. Bueno, porque en la realidad hablar de un señor huacho, un payaso, que ponga en conflictos graves a los estados, realmente a mi punto de vista muy particular, no le encuentro un sustento digamos coherente, fuerte. Entonces, mi punto de vista es que es necesario transformar la información en inteligencia válida para poder determinar realmente qué adversario es el que estamos enfrentando, tanto la inteligencia militar como la inteligencia de la policía. El periodismo investigativo que nos presenta la plataforma aludida está cargada de mucha especulación, no hay pruebas contundentes, tal vez eso es lo que… Bueno, en mi punto de vista y bajo mi formación, que es netamente en el campo de inteligencia, todo lo que está dicho en el reportaje, en mi modesta opinión, es información que yo no puedo, digamos, corroborar todavía. Habrá instituciones, la policía y todo estará haciendo sus investigaciones con la fiscalía obligatoriamente para establecer qué de eso mismo es realidad, porque nosotros podemos ver desde una óptica y la realidad puede ser muy diferente. En inteligencia eso se llama conjetura. Entonces, no podemos hacer una conjetura, digamos, o basarnos en una conjetura, mientras no tenga los elementos suficientes, así que yo estoy muy respetuoso por los reportajes y admiro el trabajo investigativo del periodismo, pero para yo hacer una conjetura, digamos, una definición concreta, tengo muy poca información al respecto. Lo que sí le puedo decir con claridad es que este adversario debe ser claramente identificado para saber contra quién realmente nos enfrentamos y cuáles son sus proyecciones, porque lo importante en inteligencia es determinar los hechos antes que sucedan. Porque ya lo sucedido, pues ya es para otras instancias investigativas, pero la inteligencia es para tener elementos o ofrecer elementos al ente decisor antes de que un evento malo suceda y se tomen correctivos adecuados a tiempo. Porque lo pasado ya no es inteligencia, es información que va a apoyar próximos escenarios, próximas decisiones, próximos, digamos, establecimientos de inteligencia, pero la inteligencia perseguirá siempre hechos que aún no suceden para evitarlos, corregirlos, mitigarlos. A usted no le sirve entonces la existencia de hechos y chats entre el supuesto huacho y su gente con un mayor de policía, que es lo que más ha informado la Policía Nacional de su existencia, este medio de comunicación. Sí, eso es un elemento fundamental, como le manifiesto, que tiene que ser establecido, digamos, bajo qué circunstancias se generaron estos chats, eso es lo que no sabemos. Si estos chats se generaron en conocimiento de las autoridades policiales, si el oficial lo puso en conocimiento de los estamentos correspondientes. Entiendo que sí. Y decidieron manejar este mecanismo de comunicación. Entonces, eso le pone en un contexto de algo que estuvo, digamos, organizado, planificado, dirigido de una manera técnica y ese fue el camino que se optó para encontrar el mejor camino de los existentes. Entonces, de hecho, es un hecho, redundando, que al parecer estuvieron estos chats y que mantuvieron esta comunicación, lo que no tenemos suficiente elemento para decir si es que esto fue al margen, digamos, de la legalidad o si es que fue un hecho que estuvo en coordinación con los mandos y con la estructura judicial. Grupos que además tienen diferente origen, ahí podemos encontrar bandas criminales, criminales netos, digamos, y que, yendo al caso de la inteligencia, le complica mucho más, porque sería mucho más fácil, digamos, en épocas anteriores, el tratar de velar, de descubrir la intencionalidad, las estrategias de las FARC, porque las FARC realmente era un ejército que tenía su lógica, su comportamiento, sus estrategias. Por ejemplo, el no agredir a Ecuador porque era una zona de refugio. En cambio, cuando estamos frente a 12 grupos de diferente origen, con diferentes estrategias, eso realmente vuelve una situación, digamos, de punto de vista, me atrevo a decir, de inteligencia de una anarquía, una anarquía criminal. ¿El negocio de las drogas no es un punto de coincidencia que hay que atenderlo? Sí, sí, ese realmente es el punto central del negocio, pero hay diferentes estrategias de negocio, hay diferentes niveles de negocio. Uno tiene que ver con la producción, con la comercialización, con el transporte, con las rutas, etcétera. O sea, hay varias facetas realmente, ¿no es cierto? Entonces, incluso se ha ido produciendo, y se ve esto no solamente en el caso ecuatoriano, una especialización en cada uno de esos ámbitos, digamos, ¿no? Alguien que se encarga de las rutas, de mantener las rutas, otros de la comercialización, otros de transporte, etcétera. Entonces, no creo... ¿O otros de entretener a la policía y al ejército también? Bien, perdona que lo diga de esa manera. Hay un aspecto interesante en su pregunta que de alguna manera ya está siendo sugerida, digamos, en el sentido de que la intervención militar, el asedio, algunos hablan militar, en esa zona, puede ser un factor de unificación de los dos. Esto es hipotético. Ya, pero tiene lógica, ¿no? Al sentirse, ¿qué digo?, atrapados, al sentirse... Tiene varios efectos para ellos, pero también para la población que está ahí. Entonces, la población realmente tiene no solamente miedo, sino está mucho más indefensa, digamos. Entonces, creo que esto me lleva a retomar el planteamiento del general Barragán en la entrevista que el día de ayer sale en el Comercio. Uno de los problemas que él establece, y estoy plenamente de acuerdo, es el insuficiente conocimiento del crimen organizado. Yo creo que eso es grave. ¿Cómo es el crimen organizado? Permítanme hacer una pequeña reflexión sobre esto. Yo me he dedicado no tanto a los elementos de inteligencia, que eso es cuestión realmente de... Los insucesos, nada más que eso. Claro, sino a tratar de entender la lógica, la estructura, las formas de funcionamiento del crimen organizado. Bueno, he puesto principal atención en un periodista y escritor extraordinario desde mi punto de vista, Roberto Sabiano. Roberto Sabiano es un napolitano que se encuentra desde hace ocho años custodiado por seis carabineros, carabinieri, ¿no es cierto?, permanentemente. ¿Por qué? Porque él en su libro, Gomorra, y luego en 00, etc., en esos libros él presenta de la manera más clara y evidente, no solamente las mafias napolitanas, sino además en general en el mundo. Es decir, les destapó, destapó su lógica. El momento que existen operaciones o el momento que existen acciones que no están autorizadas por el comando de una fuerza, entran en la ilegalidad y esa ilegalidad tiene necesariamente que ser investigada. Porque, de acuerdo a lo que dice el señor comandante general de la policía, el señor general Mantillio, que eso no estaba autorizado y que se desconocía por parte de la fuerza policial que estaba manejando el tema este, entonces, pues, ahí existe básicamente un tema que tiene que ser investigado. ¿Por qué se estaba realizando este tipo de... hacia dónde se alcanzó? No hubo reportes, porque el momento que no está autorizado quiere decir que no se realizan reportes de ese tipo de comunicación, porque nadie conoce sobre eso. Me imagino que se comenzaron a filtrar y no es que Plan B lo saca de recientemente y dicen aquí están... No, esto sale en Estados Unidos, porque allá una de las cadenas internacionales saca ya las interceptaciones y plantea y dicen, señores, aquí hay esta situación. Lo mismo es una gran interrogante que tienen los familiares de los periodistas fallecidos, porque ellos reclaman transparencia. Y reclaman transparencia el momento que se dan ciertos procedimientos o protocolos que no son los autorizados y que complican la operación. Porque si esta situación no estaba autorizado, entonces nadie conocía del mecanismo, por un lado. Por otro lado, peor los familiares de los secuestrados, pues. Porque ellos están pidiendo que se les transparencia y les entregue la documentación. Cuando comenzaron conmigo, yo les dije que lo primero que tienen que pedir son todo este tipo de documentación previa. Lo que usted acaba de mencionar con relación al operativo, antes del impacto 13 hubo un operativo del grupo GEMA, donde arranca toda esta situación y tiene que pedirse todos los informes desde la operación en la que es atacado el grupo GEMA, ya con esta estructura de guacho, ya. Posteriormente a eso, ¿qué pasó? ¿Por qué es donde se tomaron las acciones correctivas del caso? Eso. Entonces, tanto en los dos lados, en la parte policial con la parte militar. Porque se supone que en esta zona de frontera, el intercambio de información, tanto entre policía como fuerzas armadas, tiene que ser muy fluido. Porque el enemigo y la amenaza es común para los dos, para el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, si no hubo ese intercambio de información, hay otra falla mucho más grave. Pero, ¿hacia dónde quiero apuntar yo el tema? Yo lo que quiero apuntar es hacia lo siguiente. Que el momento que se dan estas acciones, y eso complica, complica, la actividad que viene realizando una de las unidades que para mi criterio es una unidad excelente por su profesionalismo, y eso lo he dicho, lo he manifestado todo el tiempo. Me refiero a la UNASE como tal. Estos protocolos y estas cosas que se salen del contexto de la operación en sí de un rescate, de un manejo de un secuestro, pues tenían necesariamente que ser informados a los familiares. Ahí hay una falla de protocolo que yo lo tengo que decir. La falla de protocolo es que necesariamente en esos comités de crisis que se forman, tiene que estar un representante de los familiares las 24 horas del día. Porque, si bien es cierto, se están hablando sobre una recuperación de unas personas, por otro lado, también hay intereses de dos lados. El interés del Estado, de la fuerza pública de recuperar a esas personas, a esos ecuatorianos, en este caso a los periodistas, y el interés de los familiares de estar completamente inteligenciados de lo que está pasando. Ahora, la pregunta, la pregunta, la pregunta, la pregunta aquí es la siguiente, Gonzalo. Bueno, ese tipo de información, ese tipo de contactos, fue transmitido a este equipo de negociadores, fue transmitido ese tipo de contactos a los familiares, y esa situación debería de definirse con claridad, porque si no es así, estamos cometiendo errores tras errores, y ahí tiene que haber... ¿El error de este momento sería cuál? El error de este momento es lo que está diciendo el señor General Mantilla, el Comandante General de la Policía. Ese contacto o esos contactos no estuvieron autorizados. Eso es una falsa garrafal. No estamos ante una situación nueva. Las avionetas sobrevolaban la selva amazónica, parte de Perú, de Brasil, de Ecuador. Se realizaban en las carreteras de litoral también. En los años 80, quiero decir. Entonces, el problema del narcotráfico estuvo, está ahí, más hectáreas, menos hectáreas, hay consumo por afuera, necesidad de producción, aquí se produce el 100% de la cocaína. ¿Cómo vamos a enfrentar este problema? Y eso es lo que yo digo, más allá de que lo que dice Mario tenga que hacerse, lo que es fundamental es este momento, la capacidad de respuesta tiene que organizarse ahorita, ya, de aquí para adelante. ¿Cómo vamos a...? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué le sugiere usted al presidente Moreno, señor General Barragán? Bueno, créame que su petitorio, análisis, no podemos decir, señor presidente, exigencia, sino pedirle a usted que reflexione sobre lo que le va a decir a partir de este instante el general Barragán. La confiabilidad social en este momento da en el justo punto. Usted tiene que cuidarse, porque lo están visualizando para que se equivoque. Los cuadros que usted tiene introducidos ahí no colaboran con el país, no colaboran con la necesidad nacional. Y lo que tenemos ahí es una contracorriente a las cosas buenas que hay que hacer en el país. Tenga la bondad, señor presidente, de escucharle al general Barragán. Tenga la bondad, general Barragán, de decirle... Primeramente, no soy nadie para darle una recomendación al señor presidente, más allá de la carga inmensa que él ya de hecho soporta con toda esta problemática. Lo que sí quiero ser enfático es que nosotros, si estamos en esta mesa, debemos estar para buscar una solución y darle, digamos, dar una ayuda de orientación general. Eso es lo que le pido. Y en ese campo, le digo que sin ninguna duda, la inteligencia es el arma más potente y letal en contra de la organización criminal organizada, que es la que nos está atacando, disfrazada por este payaso. Pero, señor Huacho, se pone un disfraz como Huacho, después como lo que sea. Pero el problema es que necesitamos una inteligencia potente. Y si es que solamente una cosa, enfocamos con éxito, ganamos gran parte de esta batalla. El sistema de inteligencia que le va a nutrir al máximo decisor y en sus diferentes niveles, necesitamos que se enfoque pronto, desde una manera técnica, ¿no es cierto?, absolutamente técnica, no quiero hablar nada de temas políticos en este punto técnico, y que este esfuerzo le mantenga a esta Secretaría Nacional de Inteligencia apoyada por sus sistemas operativos de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cada una en sus niveles, porque tenemos que aprender de lo que les pasó a otros países. No podemos enfrentar un adversario agresivo si nuestras instituciones no están coherentes y no están listas para brindarse una a otra apoyo, cooperación y sin ningún tipo de miramiento. Y en esto también entra la Fiscalía, que es nuestro ente, obviamente, judicial de apoyo en el tema investigativo y de aplicación de la inteligencia colectada, pero tienen que estar las cosas claras para que nuestras instituciones, en este momento que es muy delicado, que una quiera hacer el papel de la otra y el senayín de otro, es que las cosas estén bien claras, solamente vistas desde el punto de vista técnico. Yo, más de eso, aprecio mucho la gestión y el trabajo, señor presidente, de extraordinaria buena fe y mi admiración. Y lo menos que yo pienso, en mi punto de vista, es que los conciudadanos, y ahora estamos en esta mesa de opinión, lo menos que podemos hacer es implicarle, ponerle más peso a su gestión, al revés. Si no vamos a hacer eso, mejor estamos callados. Si vamos a apoyar y dar un consejo que, con modestia, pueda servir para mejorar la cosa, entonces hagámoslo. Si no, si es para poner, digamos, odios o en conos sobre la mesa, eso hay suficiente ya. Si somos un ente de personas que podemos aportar con una gotita de técnica, entonces creo que con eso hacemos bien. Y si no, mejor no decir más. Dautaro. A ver, yo quisiera, hay tantos puntos realmente que se han presentado acá fundamentales. Uno, primero, respecto al SENAIN, estoy totalmente de acuerdo que debería urgentemente manifestarse una reingeniería, una verdadera reingeniería. Uno. Dos. Perdón, hay que rescatar los activos tecnológicos también de esa institución. Y además redistribuirlos convenientemente, porque se acaba de señalar, el SENAIN no es un ente operativo. Es que ellos piensan que ya mismo le traen al otro y se mantienen con eso. No, yo creo que realmente la decisión, no de eliminar, yo creo que ahí hay que precisar, no es eliminar el SENAIN, es reestructurarlo, hacer una reingeniería. La palabra que utilizó el presidente fue la eliminación. Sí, 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 pero creo que no, además, porque tendría además que reformar la ley de seguridad nacional. Más complicado. El otro tema, que es el último tema que presentó el general Barragán, es el tema de la institucionalidad. Este es un tema clave. Yo pienso que todavía permanece el país en lo que algunos denominan el feudalismo institucional. Dicho en palabras sencillas, cada uno baila con su pañuelo. Eso no puede ser. No puede ser. No puede continuar. Pero evidentemente, entonces, ahora, eso significa realmente un nivel de estructura, de organización. De nuclearización. De nuclearización, precisamente. Porque de lo contrario, realmente, no se entienden las fiscalías. No, todo está disperso. Claro, entonces, cada uno, cada uno. Ni la gente entiende. Exactamente. Ni la gente es convocada a respetar a un solo cerebro conductor de todo esto. Claro, yo no sé si sería un solo cerebro, sería realmente un, a lo mejor un equipo, como quiera llamárselo, ¿cierto? Pero realmente que, que estructure todo el tema, digamos. Y no realmente esté en esta situación, yo no solamente diría de feudalismo, sino de anomia. Es una situación anómica. Allá nos están conduciendo. Exactamente. Maris. Sí, yo creo que, a ver, ¿qué es lo que debería hacer el presidente de la República? ¿Y qué es lo que debería hacer el Estado? Primero, creo que el presidente de la República tomó gran parte del sentir nacional de un cambio inmediato de las carteras de Estado. Me refiero al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. Y lo que acaba de hacer el señor Ministro de Defensa, básicamente, es decirle a los ecuatorianos que vamos a partir de una planificación. Eso es vital para cualquier tipo de ejecución. Tiene que partir de una planificación, tiene que partir de una reorganización de las fuerzas y un equipamiento. Tres cosas fundamentales bajo un mando único para poder dirigir las operaciones allá. Aquí cada institución iba por su lado y operaban indistintamente. Eso no puede seguir así. ¿Qué hay que hacer por parte del Estado ecuatoriano? Primero, el sistema de inteligencia tiene que ser reformulado, tiene que ser potencializado. Segundo, tiene que darse una normativa legal por parte de la Asamblea Nacional para el empleo de la fuerza. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener el mismo problema que tenemos al momento con militares y policías perseguidos por conflictos de lesa humanidad. Necesitamos una normativa que permita el empleo de la fuerza a estas instituciones que van a combatir esas amenazas. Si no hay eso, vamos a tener problemas de aquí a futuro. Tercero, necesitamos normar los sistemas de protección para quienes? Para jueces y fiscales, porque ellos van a ser los primeros que van a ser eliminados, presionados, porque van a ser amenazados, porque ellos se hacen cargo de la problemática de juzgar a estos delincuentes. Y eso tenemos que darles protección adicional. Y el otro elemento de protección adicional son los periodistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que reportar este tipo de anomalías que se están presentando en la sociedad y van a ser blancos. Recuerden que las estadísticas dicen claramente que la mayor cantidad de elementos asesinados y atacados por este crimen organizado son, primero, jueces y fiscales, segundo, son los periodistas. Tercer elemento, es necesario y parece que ya están en esta construcción de la famosa brigada móvil antinarcóticos, que no dependa ni de la policía ni de fuerzas armadas, que dependa del ente regulador, como lo tiene Colombia, como lo tiene México, como lo tiene Brasil, como un elemento rápidamente móvil que pueda actuar en diferentes partes del país para tener una intervención inmediata.